Hola, bienvenidos a abatimiento de una recta mediante el método del triángulo empleando el sistema diédrico de proyección. En este vídeo vamos a aprender a abatir una recta mediante el método del triángulo con el objetivo de poder medir distancias reales sobre esa recta y también poder medir los ángulos que la recta forma con los planos de proyección. Para aplicar el método del triángulo, primero vamos a recordar lo que es abatir. Abatir consiste en girar un elemento alrededor de una recta que es nuestro eje de abatimiento o charnela de tal manera que situamos el elemento sobre alguno de los planos de proyección o sobre algún plano paralelo a éstos. Con ello lo que conseguimos es que el objeto se proyecte en verdadera magnitud en ese plano, el plano del abatimiento y por tanto vamos a poder conseguir nuestro objetivo medir distancias reales sobre ese objeto y medir ángulos reales del objeto con los planos de proyección. Por su parte, el método del triángulo es precisamente un método de abatimiento simplificado que sirve para abatir rectas sobre planos paralelos a los planos de proyección. Vamos a resolver un primer caso en el que aplicaríamos el método del triángulo sobre un plano horizontal. Lo primero que haríamos es trazar un plano horizontal. Por simplicidad lo vamos a hacer pasar por uno de los puntos definidos de la recta. Aquí tenemos nuestra recta R dada por sus proyecciones y dos de sus puntos y la vamos a abatir. Perfecto, pues una vez que tenemos el plano dibujado por uno de los puntos, seleccionaremos una recta de ese plano que será una recta horizontal y la haremos coincidir en proyección horizontal con la proyección horizontal de nuestra recta. De tal manera que el punto por el que pasa el plano ya está abatido, coincide en el abatimiento con la proyección horizontal. Lo que nos queda por hacer es aplicar el método general de abatimiento al otro punto. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy sencillo, medimos el incremento de alturas entre el punto y el plano y a continuación trazamos en la otra proyección una recta paralela y perpendicular a la charnela por el punto que vamos a abatir. Sobre la recta paralela nos llevamos ese incremento de alturas que hemos medido previamente y ahora concentro en el punto y radio hasta ese otro punto marcado por el incremento de alturas trazamos un arco de circunferencia, aquí lo tenemos en verde, hasta cortar a la línea perpendicular y eso nos da ya el abatimiento de B del segundo punto. Si unimos el abatimiento de ambos puntos A y B tenemos el abatimiento de R y sobre el abatimiento de R podemos medir verdaderas magnitudes, en este caso la distancia real entre A y B pero también el ángulo omega que es el ángulo entre la recta y el plano horizontal de proyección y que coincide como podéis ver con el ángulo entre el abatimiento de la recta y su proyección horizontal. Bien, pues resolvamos el mismo problema pero en este caso aplicando el método del triángulo, aquí lo tenemos en el título, sobre un plano vertical, el procedimiento es idéntico pero trabajando ahora con las proyecciones verticales. Bien, lo primero que necesitamos es un plano, un plano vertical, un plano frontal también conocido. Lo haremos pasar por simplicidad como comentábamos en el caso anterior por uno de los puntos, en este caso por el punto A. A continuación seleccionamos una recta de este plano en este caso una recta frontal y la hacemos coincidir en proyección vertical con nuestra recta, de tal manera que el punto por el que pasa el plano en proyección vertical ya está abatido. Y ahora aplicamos el método general de abatimiento al otro punto. ¿Cómo se aplica el método general de abatimiento en este caso? Pues medimos el incremento de alejamientos en proyección horizontal, trazamos en proyección vertical, paralela y perpendicular a la charnela y nos llevamos ese incremento de alejamientos a la paralela. Y ahora trazamos un arco de circunferencia con centro en el punto, en proyección vertical y radio hasta este punto determinado por el incremento de alejamientos. ¿Hasta dónde trazamos el arco? Hasta que cortemos la recta perpendicular, esto directamente nos da el abatimiento del punto B. Si ahora unimos el abatimiento de ambos puntos, estamos trazando el abatimiento de la recta sobre el cual ya podemos medir verdaderas magnitudes, por ejemplo, de nuevo la distancia entre A y B, que en este caso ya sería la distancia real. Y además podemos medir el ángulo entre el abatimiento de la recta y su proyección vertical, que en este caso nos da tau, el ángulo que forma la recta con el plano vertical de proyección. Bien, pues realmente esa sería la teoría sobre la aplicación del método del triángulo tanto sobre planos horizontales como sobre planos verticales. Lo que ocurre en la mayoría de casos a la hora de trabajar es que se omite, como tenemos aquí escrito, se omite el trazado tanto del plano de abatimiento como de la propia charnela y con eso la aplicación del método es muy ágil. Vamos a ver un rápido resumen de la aplicación del método omitiendo estos trazos. Lo que haríamos es seleccionar uno de nuestros puntos como el punto que ya está abatido en la proyección correspondiente, proyección horizontal si estamos abatiendo sobre un plano horizontal, proyección vertical si estamos abatiendo sobre un plano vertical. A continuación lo que haríamos es medir el incremento de cotas entre los puntos en la otra proyección, incremento de alturas en un caso, incremento de alejamientos en el otro caso y llevar este incremento de cotas a una recta perpendicular a la proyección de nuestra recta en el plano proyectante en el que estamos realizando el abatimiento. Eso nos daría ya, y lo tenemos, el abatimiento del punto en proyección horizontal y el abatimiento del punto en proyección vertical. A continuación unimos el abatimiento de ambos puntos y ya tenemos el abatimiento de la recta en plano horizontal y en plano vertical. Sobre el abatimiento de la recta, como ya hemos dicho varias veces, se pueden medir distancias reales y además en el caso de que estemos abatiendo sobre un plano horizontal podremos medir omega y en el caso de que estemos abatiendo sobre un plano vertical podremos medir tau. Pues bien, para terminar vamos a resumir los contenidos más importantes de este vídeo. Debemos recordar que el método del triángulo es un método de abatimiento simplificado que sirve para abatir rectas sobre planos paralelos a los de proyección. En el caso de aplicarlo sobre un plano paralelo al plano horizontal de proyección podremos medir verdaderas distancias sobre el elemento abatido, en este caso la recta abatida y también el ángulo de la recta con el plano horizontal de proyección. Y si aplicamos el método sobre un plano paralelo al plano vertical de proyección, de nuevo podemos medir verdaderas distancias y además el ángulo de nuestra recta con el plano vertical de proyección. Pues bien, con esto hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya servido de ayuda y muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!